pero 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 y éste no seré toni tú no seré toni hock toni hock me chupa la las dos bolas haciendo ese moto truco ven ven yo no te voy a pegar soy mujer miento compañer y vos sabés que es esa no no alessandro no matenme por favor matenme la tiene michael jordan se prepara amaga la 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 sostenido la nota no otro idiota más no lo amigo en serio esto lo tiene que ser una broma y todos los muchachos tienen los ojos verdes o qué verga y pero si aprendes a manejar bueno buenísimo bueno mira por ejemplo ah no no y no no vamos a resolver nuestros problemas Gordo contra musculoso Mátalo, hijo de perra, mátalo, mátalo Deja de pegarme ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Ahí está ¡No! ¡No, no! ¡Bájate, vájate! ¡Ah! Le empezaste a pasar el cuchillo así lentamente por todo el cuerpo Como si lo estuviera haciendo sexualmente, ¿no? Puedes dejar de hablar por la puta rara y estoy explicando cómo matar a alguien Ok, llegada de pasaste el cuchillo afilado por todo el... ¡Hijo de remol! Cerro los hí... Ok, llegada de pasaste el cuchillo por todo el cuerpo ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, en su destino ¡Bájate del auto! ¡Bájate del auto! ¡Mapuche! ¡Mapuche de mierda! ¡Bájate del auto! ¡Bájate! ¡Bájate del auto! ¡Hijo de p***, lo agradece mi tuve! ¡No puede! ¡Hijo de p***, se explota los trozos, soy yo, ven! ¿Toda vez ese, debajo? ¿No? ¡No, no! ¡Agárrame, agárrame, agárrame! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ostros, diezos! No puedo saltar ni imbécil ¿Vos te sabe esta? ¿Cuál? Va chill, va chill, va chill ¡Pum! Nooo Lo quebras al poli Sabes que tengo que volverlo al hospital Y te quebro a vos también de paso Se ve lindo el juego Ah si, pero a eso que no le tengo todo Me maté Oh Casi ¿No crees que te arruine la nariz? No, pero tiene linda nariz Si, tenes linda nariz Tienes como nariz chanchito Si, levantar para arriba ¿Y sabes que si chanchar? O sea Chao, pero hay gente Perdón O sea, es otro cargo alto del hospital O trabaja así como vos normal Si, creo que es igual Que mi hermano El mejor rango Le has de observar por favor Harrison Creo que le caigo mal No Basta Está tranqui El sabe que yo soy la mayor Me tiene que respetar Somos amigos Los amigos no se peguen El pelo Kendrick Eh, ya está Época de boteo O sea A ver El pejot Uy La persona boteo Si ¿Qué? 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 Perdón, venga, me voy a matar Porque... Lo que pasa es que le quedo... ¡No! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Azul! ¿Qué pasó? ¡Se tiró! ¡Azul! 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 ¡No voy a chocar! ¡Azul! ¡No! 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 ¡No vio a ser inconsciente! ¡No vio a ser inconsciente! ¡Azul! ¿Qué? ¿Voy a andar muerto yo? ¡Azul! 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 Vamos atrás Porque... Tuvieron un accidente Increíble Tomar boquilla Chatar boquilla Vamos a apagar con el banco Vamos a meterle la mitad del tanque nomás Que son... Mucha plata Me asusté hasta la espalda O sea que sí explote el auto Es que es lo que te digo No te puedes guiar Porque una persona te caiga bien No te haga reír, boluda Si... Estás muy estresada Te tomás un sake Y te sentís como... De como nueve Y... ¿Dónde estabas un sake? En mi locales Y... ¡Aaah! Pero... Él entendió cualquier cosa Tiene una bebida Tiene una bebida Alcónica ¡Aaah! ¡Ya está! Pero no ese tipo de sake Pero no ese tipo de sake Pero no ese tipo de sake Merecile Pero no ese testosterone ¡Aaah! ¡Aaah! Así que te��mos con la gente